¡Vamos ya, mi gente! ¡Buenos días, Rufamily! ¡Otro día nuevo en el día de directo! Vamos a pegarle un poquito a Fortnite, ¿no? Aquí en Twitch, equipo. Espera un momento, que creo que tengo un mensaje privado en Discord. ¿Sí? ¿Dime? ¿Aeres tú, Destry? ¡Ah! Vale, 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 vale. ¿Cómo? Oye, Reku, tío. Que vamos a ver si jugamos un poquito, ¿no? ¿Eh? ¿Pero qué quieres jugar ahora mismo, tío, Destry? ¿Pero qué me dices? Habrá que llamar un poquito a lo que viene siendo Altito Bulli, ¿no? Bueno, si quieres. No, a ver, espérate un momento. Willy, ¿estás por ahí, tío? Venga, sí. ¿Cómo? ¿Que vienes también? ¡Chicos! ¿Qué tal, chavales? Muy buenas. ¿O qué dice este, tío? Pero alguien me puede explicar qué pelotas estamos haciendo con los muñequitos, tío. Intenta simular un poquito la partida. Porque es un trío jugando con Destry y Willy. Espero que os mole, chicos. Así que yo no me entretengo más. ¡Joder, tío! ¿Por qué se me baja aquí el flequillo? No entiendo. Se me pone el pelo como un lenguaje en medio, ¿no? ¡Quiiiintriiiiilvídeo! ¡Pam! Estoy poniendo al banco. Estoy poniendo al banco y decirles, oye, perdona, que no tengo patrines en Fornavia. Si no farmeo, dame un par de morados. ¿Te imaginas? ¡No me cagaré, tú! Y fíjate, por hacer esta cagada he caído en México. Vaya, por Dios. ¿Es que es en México? Vale, yo no. No creo. Es que se me ha bugeado. ¡Nah! ¡Nah! Estoy en el desguardo. La liaste. La liaste, la liaste, la liaste. Lo siento. Te lío. Hay moderadores, líricos, pero no da igual. Si nos pavean cosas raras. El arma. Y las balas. ¿Cómo lo llevas? Bien. La verdad que bien. Vale. ¿Me podéis explicar lo que me acaba de pasar ahora mismo? Me ha pasado un pescado por delante y se ha tirado al agua. O sea... Pobre que un pescado. Como que el skin del pescado, ¿vale? Ha ido recto al mar y se ha suicidado, tío. ¿Hola? Me ha acabado de quedar perplejo. No, no. Si la kill me la ha dado, hermano. Si me la ha dado. Le he pegado una bala. Eh... Como que usé los 30 segundos. Claro que te digo, ¿no? Claro, claro. Mira los billetes. Los billetes. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Ay, le he casi agopado. ¡Eh! ¡Que me zurran! ¡Que me zurran, primo! Está tocado, ¿eh? Lo hace recu... Madre mía, por la ventana. ¡Surprise! Tú, tic, tic. Le he venido por el Macauto, ¿sabes? ¿Qué Macauto? Este mal... Vamos a México. Oye, el tema de las escopetas, ¿cómo funciona? ¿La regalan o algo? Yo he cogido una táctica y no... Ya no me iba a soltar. Es que yo, como no me quité la chancla en el pie y se le tira a alguien, voy sin chancla, ¿eh? O sea, que... Oye, si de escopeta también, me da igual, ¿no? Oye, vale, vale. A mí es que tengo... Hay Jareva con una skin exclusiva. ¿Quién? Vale, de escopeta, por favor. Vale, de escopeta, toma 8. ¡Oh! ¡Pero que me cuenten! El Fright Third... Tío, Fright, una pregunta, tío. ¿Cuántos años tienes? No tengo más. Tienes entre 10 a 12, ¿no? O 13 como mucho, ¿no, Fright? Aprox, yo creo. Eh... ¿Sentino, eh? ¡Madre mía! Acaba de entrar Vestri aquí. ¡Vamos! Por la puerta grande. Llevándose todo, ¿eh? Llevándose como un poco. Bien, ahí. Bueno, a ver, Vestri. Hemos entrado los dos como... Con la W pulsada como locos. Yo he pegado a tres copetas en la cabeza. Yo he entrado ahí pulsando la W y disparando como un loco ahí. ¡Uuuh! ¿Ya no quedan más? ¡Qué pena! ¡Oh, pero son los chocillos que ya nos llevamos de aquí, en verdad, tío! Que no son pocas. No, no está mal, la verdad. Si hubiese llevado yo más, sería bastante mejor, la verdad. Sí. ¡Gente, gente, gente aquí! ¿Dónde hemos matado? Yo tengo tres. ¡Chiquetos! ¡Gente aquí! ¡Gente en...! En la marca. Están ahí donde hemos caído nosotros, tío. Dos peluches. O uno. Uno mínimo. ¡Qué horietas! Como hay que acercarse tanto... Ya, es que si no te acercas no vale para nada pegarse. Me he quedado sin materiales, yo. Pues poco billete, tío. Poco billete va el Macauto, niño. Oye, está aquí el peluche este. A ver si lo consigo fregar o algo. Está poniendo muy nervioso. Es que se está pillando los Pokémon de los Juego Legas, ¿eh? Todos los Pokémon. Ah, pues igual sería buena idea. ¿Eh? ¿Qué? Sí, sí, está cogiendo los Pokémon, ¿eh? ¿Sin Scudibri? Ya, pues llego. Vamos a ver con esto. ¿Se cae? ¿Se ha caído? No. No sé. Está rota la estructura. Sí, sí, sí. Está aquí, está aquí, está aquí. Me ha caído. Bueno, si yo no estoy mirando. Detrás de los otros, ¿eh? Detrás, detrás, detrás. Estima vuestro. ¡Madre mía, menudo joanala! Pero si eres un Juanola. ¡Madre mía, qué Juanola, tú! Es que los dos estaban que... Bueno. Pero escuchame, si los dos estaban listos para chupar, tú. ¡Madre mía! ¡Menudas Juanolas! ¡Lul! Vale, también. Vaya, mofa, tú. Ven, Willy. No te muevas, no te muevas. ¡Mamma mía! ¡Tú, tú, 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 tú! Pero no te la mereces, ¿eh? Me están deseando las culpas a mí. Yo no estaba haciendo nada. Muy mal. Es que alguien me estaba rompiendo la estructura. O sea, eso me estaba intentando difalar a mí. He fallado todas las balas. El otro, ¿no? El que habéis matado el que venía por detrás, supongo. Habrá sido. ¡Guido, no me eches a la peña, si no se pone muy pesada! ¡Guido, qué pesa el Guido! Echando los peluches. Te veo mucha gente sin skin, Diego. ¡Presques, presques! Son unos tryhards, pero... Tú eres más tryhard hoy. ¿Tienes esa skin ahí? Hombre, esa skin exclusiva tryhard. Esta skin es de... ¡Crack! No, si tiene crack, es mi zorro. ¡Ah, cuanta Pongse! ¡Guing, guing, 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 tío! Pues me acaba de dar 23 de metal una zarola. De dos golpes. Esa era la primera de Iberdrola. No están mal, ¿eh? No están nada mal, 23 por dos picas. No, no. Ahí estamos. ¡Fraith! Es una máquina, fraith, tranquila. Muy buena, tío. Buenas, Ángela, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Echando los directiviris aquí de Fortnite. Y luego, pues nada. No pongo ahí de LUT porque el mío da bastante pena, la verdad. Yo voy muy bien. Yo voy exquisitamente bien para el sitio que es. Llevo una táctica gris, un subfusil gris y un Alka. Pero no es gris, es verde. Igual llevo cuatro partidas, tiene en cuenta que un subfusil. Pues mira que allí había en donde hemos matado, ¿eh? Pues nada, no me he enterado. Igual, por ejemplo, llevo cuatro partidas. En verdad nos quejamos por quejarnos. Bueno, os quejáis por quejar, porque LUT hay ahí para dar y vender, ¿eh? Bueno. Pues yo no me he enterado. Pues igual no hay que vender mucho porque yo no tengo nada, tú. Igual vas tú cargado, tío. Porque yo voy en la mierda. Yo sí, yo siempre salgo de ahí enchetado. Ay, madre mía. Sí, sí. No, yo salgo de aquí enchetado, mira. Mira, mira lo que me está esperando aquí. Un cofre cibri muy rico. ¡Guau! Perfecto. Mira, pues subfusil. Mira. Para que te quejes. Que no lloran a mamá. Para que lo bailes. A ver. Pues estamos en la zona más divertida del mapa. Quiero hacer la palomibiri, pero es que no tengo... Como me piden agarrar la gamboa, te voy a dedicar una pedazo de paloma, tío. Mensajera, macho. Rui, tú eres el mejor hermano. Es imposible que yo lo sea cuando tú eres el mejor hermanito. ¿He oído tiros? ¿Acas? ¿Acas? Sí, tío. Ah, vale. Eh, tengo una bailonga. Vaya, 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 vaya. Se pegan en Sulti, Sulti. Sí. Yo no escucho nada, eh, a esta distancia. Nada, nada. Pero hay que... Sí, el otro día te pasó lo mismo, eh, Willy. Que le dije, te voy a subirme el volumen de los fracos. He oído, pues, una web, eh, ahí en Sulti, más o menos, aprox. Sí, y un Barret, tío, también, eh. Sí, sí. Bueno, Barret o sniper. ¿Bala de escopeta tiene alguien, porfa, que llevo la recámara una? Sí, 44. Vale. Tómalo. Thank you, thank you. Ya me ha dado Willy y llevo ya siete. Perfecto. Ahí voy bien. Puedo daros, eh, que tengo un 44. Eh, conmigo, eh. Muy cerca, aquí. Sí, sí, sí. Esa del sótano... Guau, como se van a cerrar aquí. Se están poniendo aquí en un tupper, eh. Mucha peña. Hay bastante peña, eh. Sí, sí, sí. Uy, perdonad, le he dado puñetazo al micro sin querer. Nada, tranqui, tranqui. Además duele, eh. Cuando le das al micrófono duele a veces. Sí, si te das bien en el hueso o algo, sí que duele, sí. A mí sí. Me puede dar otro golpe de esos, tío, de ASMR. Me gusta, eh. Hay más velo, eh. Está muerto. Muy bueno. Así lo lo mato. Una de cal y una de arena, ¿no? Chavales, chavales. Listen to me, listen to me. Aquí en World 2. ¿Qué? Dos World 2, si queréis. Ah. Yo puedo llevar. Llevo tres. Pues venga, pues llévate otro contito de esos. Qué rato. ¿Oigo pasos? No, no, vino un mecha. Vino un mecha nada amigable, eh. Por ahí. Tengo minigun, tengo minigun. Siempre llevo minigun. Yo también, yo también. Nitsu, minigun nada más con mil valibiris, eh. Buah. Ya senta bien, eh. Coger esa kill, Willy. La última. Oh, todavía estoy disfrutando. Está bien calladito. Que vienen, que vienen, que vienen. 37, 37, 37. Bueno. Siempre soy yo el pelu. Esto que mata. Me ha roto. Tío, siempre me mata el mecha a mí, tronco. Soy el focus, el zorrito. ¿No sé por qué? Oye, me ha cambiado ya. ¿Pero qué le pasa al fry, tío? Está insultando que... Está insultando que el fry todo el rato, ¿eh? ¿Qué? 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 Es que no puede ser, tío? Es que no puede ser, tío. He matado, he matado. ¿Me podéis revivir ahí en Sulti? Yo creo que no, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿Así más kills, no? Vale, va, pues vámonos, Willy. No, no, así más kills no que me la robas. Pero menos que me la robe a otro. ¡Ese copper ahí! 4, 4 y 6. Buen día, John Dale, ¿cómo estás, tío? ¡Hola, Sergio! Te arrebaté con la cabeza, tío. Sí, sí, vamos muy igualados. Mamma mía, tío, mamma mía. Muchas gracias, tío, por ese espacio chillout que me has puesto ahí. ¡Mira! ¡Ah, que me distri, pensé que estaba distripto troleando! ¿Qué no? ¿Pero por qué tú? ¡Ay, voy a llorar! Bueno, porque estaba al lado. ¡Me he quedado sin batería en el ratón! ¡Me he quedado sin batería en el ratón! Eh, estás muerto, Willy. ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Que no tengo ratón! ¡Ay, una bala! ¡Sigo liando! Bueno, sigo liando. ¡Madre mía! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, de verdad! ¿Pero por qué se ha quedado sin ratón el destri? ¡Que me he quedado sin batería! ¡Mamma mía, me cagaré, tío! Estás listando todas mis pociones, tú. Bueno, es una. ¿Cómo vas a hacer doscientos destri? ¡Uy, esa es la copena definitiva, eh! ¡Uma! Eh... ¡Uy, qué, uy! Vale, pues, bien, ¿no? Bien, 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 bien. Dos por uno, tío, como el Carrefour. El típico problema del mando, pero con ratón, tú. Eh, correr, que viene a la zona, chicos. Espera, espera, que me tengo que primero cebar un poquito. Tío, siempre soy el último en revivir, ¿por qué? ¿Por qué soy el mayor? Pues tenías al revés, ¿no? Soy el mayor, tío. No penses que era broma, eh. Que de verdad me he quedado sin batería en el ratón. Oye, ¿aquí no había una escopeta mía? ¿Qué te pasa ahora mismo? Yo no he luteado nada, eh. No he cogido absolutamente nada. ¿Y después dos potis gordas? Eh, llevo yo dos gordas, tú. Hay que pirarse, ¿no? Ah, vale. Eh, voy... ¿Y los minis también? ¿Tú te has embuchacao? Sí, llevo ocho minis y dos gordas. Tú tranquilo. Embuchacao. Tranquilo que yo te lo dejo. A la buchaca, Willy, a la buchaca. Toma, toma, toma. Llevo yo los kits FM y su gente tuvo eso. Y ya estás todos. A ver, aquí tenéis un barret para que... Ostras, tú que no puedo jugar así con el cable, eh. Espérate, me estás poniendo en un tupper, tú. Dos de vida, quita, eh. Ojito, pestañas. Mamma mía, chaval. Llevo dos kits. Eh, yo tengo... Nada, no tengo hogueras. Nada, nada, nada. Eh... Voy a necesitar materiales y barras de escopeta, tío. Llevo kits, eh. O sea que tranquilo, Willy, que nos ponemos hasta arriba. Vale, aquí tenéis una hoguera. Nada, llevo... Llevo tres kits FM, tío. Aquí tenéis madera. Yo no sé cuánta es, os lo digo ahora mismo. Bueno, cogerla. No sé cuánto será. Llevo mil de madera, casi. Doscientos de madera. Yo llevo poco material. Eh, vente para acá si quieres, Willy. Te tiro aquí... ¿Cuántos? ¿Cuántos poco? De material en total llevo... Eh... Cuatrocientos ochenta de piedra. No está mal. Pues estaba, te doy cuatrocientos de esto. Y a Willy te doy aquí cuatrocientos de metal. Qué susto, me ha dado el meca, tío. Vale, me ha pillado la guarda de esto. Ojo, y me guarda. Ese barra es el mío, ¿no? No, ese barra no. Hay que coger el metal sin querer. Bueno. ¿Cuánto lleva Willy en materiales? Te doy un poco. A ver, llevo bastante piedra. No, necesito balas. Solo ento balas de escopeta, que lo tengo. Vale, vale. Escopeta no tengo balas. Ni una. No tengo balas de escopeta. Llevo cero, eh. Destriz. Cero balas. Cero. Ay, vale, vale. Perdón, perdón. Llevamos cero. Vale, eh, suelto aquí la mitad de lo que yo tengo. Y le doy a... Coges a mitad. Toma Willy la otra mitad aquí. Vale, vale. Con esto ya voy un frasco, eh. Tenemos aquí un mechón. ¿Queréis minis o algo? ¿Queréis minis o algo? No. No, voy bien. Yo creo que ya voy bien. Me he pillado esta bala. Hay balas aquí, medias, eh. Eh, perdonad. Que os he dado demasiadas balas de minigun y tengo 80 horas. Toma todas las balas. Yo no llevo minigun. Ahí van todas. Vale, gracias. Perfecto. Conducto, venga. Vámonos, vámonos, vámonos. Eh... Nos faltan pocos, eh. Este cagos, las que están muy guapos. ¿Tenéis un pin style o algo que voy en pelotas por abajo o no? No. Menos mal. ¡Pah! Ese borjita, eh. ¿Cómo que el corral de todo? ¿Qué flipas, eh, Willy? Es que como estaba girado al revés, estaba tanto hacia atrás. Me siento escoltado, tío. Esto sí que parece la peli de Avatar. Es que está muy desesperado el movimiento. Es como la peli de Avatar esto, chaval. Me siento escoltado, ¿sabes? Cuando llegan ahí al garito. A Pandora. Viene un mecha, viene un mecha por detrás, eh. Otro no, tío. Otro no, macho. ¿Dónde está? No, no, no. Yo tengo minigar, eh, también te digo. Yo sí, yo sí. No, no, yo, yo. Hay gente allá abajo, Willy. Me he bajado. ¿Dónde? Osi. ¿Qué me ha quedado de pasar? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Madre mía! 150 de arriba, 150 de arriba, barrazo. Otra vez me dan, tío. No, ya no hay mecha. No, no, no. Ahí me han reventado, eh. Hay uno que le da 150. Tengo lata aceitunas, eh, Strykeg. Ah, sí, porfa. Sube, sube. Voy a hacer el caballo de Troya, eh. Me meto dentro y lo... Bueno, que lecce. Me disparas mejor, ¿no? Sí, yo dispararía. Jumping, vienen para Ruz. Vienen Ruz. Tápame, Ruz. Tápame, tápame. Gracias. Mierda, tú. Me ha coge la altura, eh. Me ha coge la altura rosa. Tengo dos conmigo. Dos conmigo cuando podáis, tú. Está uno conmigo, eh. Han puesto traps. Tanto, eh. Yo se os voy a molestar por aquí. Eres el del mecha, ¿no? Sí. Los meto, eh. Me matan, chicos, chicos. Me he matado, le he dado a ese. A esa hija. Hay una trap por ahí, eh. Cuidado. Muerto, uno. Uno me ha corrido arriba. Voy contigo. 20, 20, 20, 20. Muchas gracias. Se me ha metido. Se me ha metido. Se temla. Vale, está muy tocado aquí, eh. Ese tío está... Se ha bajado, da igual. Pues si dices que me revuelve, tengo guerras en mí. No, no, no. No, no, no. Chaval. Pues si me revives, te la pongo. Por majo. Gracias, gracias. ¿Cuántas tenemos? Queda uno conmigo, eh. Arriba, baitado. Eh, bueno, no tengo guerras, tío. Aguanta, eh. Voy a poner jump pad justo en esta pared de aquí, ¿vale? ¿Esto es mini? Cuarto el jamelgo, tú. Buena, muy buena. ¿Balas de minis? Eh, balas minis, sí. Yo creo que tenemos 600. Vale, pues ya está. Eh, nos faltan unos cuantos peluches ya solo, eh. Faltan seis. Sí. ¿Ogueras? Alguien, porfa, que voy muy tocado, tío. Nadie, ¿no? Pues aquí. No, ya no llega. Vaya, mal. Yo, hoy me estáis haciendo el día, ¿eh? Buenas o malas. No, no, es que no teníamos vida. ¿No ibas a poner un jump pad, eh? Eh, sí, pero como el Willy, como el reculo se ha matado, pues ya no... Vale, hay peña, hay peña en la marca, tu morada. Vale, pues ya empate aquí. Lo cubro y vamos. Se han puesto una turtele. Pues venga. A Rusia. Yo voy a hacer desde abajo su presión, eh. Yo voy a hacer... su presión. Vale, vale. ¿Qué vas a hacer? Supresión. Vale, vale. Abajo, en la hoguera. En la hoguera hay los piratas, también hay gente, eh. ¿Dónde están? Detrás, ¿no? No les veo. Ah, asoma el hocico. Asoma el hocico a la derecha, eh. Debes tirar todo, eh. Eh, no, no estoy solo yo. Uf, pues casi. Esta es una... Esta es la que te lo tire. Cuidado, piratas, eh. Cuidado, piratas. Más reír de piratas, tú. ¿Voy a meterle presión a este de Recu? ¿Cuál? Vale, de la marca roja. Tira, tira todo eso, Willy. Tira todo eso. Vale, lo tiro todo. Tiene escudo, tiene siel. Cuidado. El pez. Cuidado, piratas, eh. No asome mucho el hocico que nos dan. Vale, tengo el pez ahí, apuntando con el barrer. Cuidado aquí, eh. Debajo bien tengo un montón. No le veo al pescado, tío. No asoma el hocico, macho. Vale, hago... Hago baite ahí. ¿Cuánto de arriba? Baite, baite. Queda el pescado, queda el pescado. ¿Está en tierra? Bueno, pescado, ¿la que se ha llevado? La has pescado, eh. La has pescado, pero pescado. Pero 150, nada más. Pesca la roja, tú. Sube por la izquierda, tú. ¿Has visto pestañas? No, vamos. Suprimido. Supresión, supresión. Te rojo eso, te cae encima, te cae encima. Ya lo tienes high. 20 azules. 20, 20, 20 azules. El pescado que era, el pescado que era. Me haces jugando mucho. Ha muerto. Dos de 44 al pescado, 88. Uy, lleva muchos tiros, eh. Pescado, vale. Por todo, ha pescado. Ha tocado, ha tocadoísimo. Voy a meter el presunto de la estrella. Le voy a por la pala. ¿Dónde está? No, no, le he quitado 150, pero está muerto. Luego le he vuelto a dar a 90. Le ha tocado el mismo, eh. Va, blanco, una, para una. Vale, no le puedo dar, no le puedo dar. Una, vale, quedan dos abajo, o tres, no sé, en piratas, tú. Cuidado, barra. Bueno, piratas o no sé en qué van. No, marca, marca, marca morada. Están diéndose como para el árbol. Están aquí abajo. Ay, no le he dado la almeja a ese, tío. Recu, ¿podés dejar detrás tuyo o no? Eh, sí, bueno, ahora. ¿Puedo ir para abajo? Pues casi mejor que no. Vale, es que me han tirado, tú. Está en este con todos, se lo mata a todos de este. Venga, va. Está abajo y también ayudar. Vale, es que da uno detrás, tío, recto. ¡Bum! Muy buena, chicos. Bombastic. Buenísimo. Buenísimo, niño. ¡Bimba! ¡Tuf! ¡Tuf! ¡El pescado que se ha suicidado, güey! ¡Tuf! Dios, es súper incómodo juego con el cable, eh. ¡Uh! Vale. Menos mal que me lo ha dicho, Ikenne. No tengo otro. ¿Cómo? ¿Te gustas el rotor? Es que, eso es con cable también. Si estoy tan acostumbrado a jugar con este pedazo de rodón inalámbrico, pues, vamos, es gloria. ¡Vamos!